Me tocó guindón. Está más bueno de matar ese plata. ¡Familia González! ¿Alicia? ¡Ah! Seguro vino a agradecernos. No suena tan contenta que digamos. Mientras Pepe está en el baño, yo voy a comprobar si me están mintiendo con las ganancias. ¿Pueden explicar quién les dio permiso para hacer ese mamarracho de video en mi restaurante y por qué está circulando las redes? ¿Me parece o no le agradó? A ver, a ver, a ver. Nosotros no necesitamos de ningún permiso ni de ningún por favor ni nada de esas cosas para acudir al llamado del prójimo. Es obvio que ustedes la estaban pasando mal. Y en nuestra infinita generosidad, nosotros quisimos aportar con un granito de arena, con nuestra creatividad, ¿sí o no? Con nuestro talento, nada más. Lo hicieron a propósito, ¿no? Sí. Y lo hicimos con la mejor intención. Sí. Sabemos que no fue perfecto porque no teníamos el dinero para la comida gourmet, pero aún así lo hicimos con la mejor intención. Además, a caballo regalado no se le mire el diente. ¿Quién le pidió que nos regalen algo? A la gente ya le pareció una mala idea ir al restaurante y ahora somos la burla. Nos han arruinado. Lo único que nos queda por hacer es cerrar. No, no, Alexia, ¿van a cerrar? Esa nunca fue mi intención. Entonces fue tu idea. Yo solo quería ayudar. Bueno, gracias. Me has convertido en un meme. Y a nivel nacional, el video se echó viral en todo el Perú. ¿Por qué tenían que meterse? Ya te lo dije, queríamos ayudarlos haciendo un video elegante. ¿Alegante? ¿Elegante? ¿Ustedes qué saben de elegancia? A mí son como se comportan unos salvajes que no saben medir las consecuencias de sus actos. ¿Salvajes? Sabían lo importante que era el restaurante para nosotros y aún así lo echaron a perder. ¿Están seguros que es nuestra culpa? ¿No habrán bajado de nivel porque la chef anda distraída con el nuevo cocinerito? Yo no tengo nada con Salvador. ¿No? No. Todos vimos ese video de Claudio. Ese dancing uno no se lo mete con cualquiera. Me disculpa que ustedes piensen mal de todo el mundo porque son más acomplejados. ¿Ah? ¿Eso crees de nosotros? Sí. Primo, déjalos. No hay que perder el tiempo con este par de pituquitos que han tenido todo fácil. Yuli, estás diciendo tonterías. ¡Oye! ¡Respeta a mi prima! ¿Pero quién la va a respetar si ya se la pachamanqueó ya? ¡Quieto! Perdona, Yuli, retiro lo dicho, pero es que me da cólera, pues, que no valoren nuestro esfuerzo y nuestras buenas intenciones. Ni nuestro talento, ni nuestra creatividad. ¿Qué creatividad? ¡Nos hundieron con esa creatividad! Jimmy, tú sabes que yo no la he tenido fácil. Repítelo mil veces para creértelo. Tranquila, señorita Montalbán. Ahora resulta que no has tenido ni medio privilegio. No quiero saber nada de ti ni de ninguno de ustedes nunca más. Anda tranquila. señorita, señorita que no la he tenido nada fácil. Anda, regresa a llorar al restaurante que te regaló tu papito. ¡Qué odio, Jimmy González! ¿Me odias? Bueno, después del amor, eso es lo que sigue, ¿no? porque yo aprendí que aún nunca es más probable en el amor, que aún siempre viene antes de un adiós, para siempre solamente es la ilusión. porque yo aprendí que aunque siempre hay que creer en el amor, y aunque siempre hay que escuchar algo... ¿Ahora qué me va a decir Francesca? ¿Qué me va a decir mi papá? Me encargaron el restaurante dos semanas y lo llevo a la quiebra. ¿No fue tu culpa? No, sí fue mi culpa, Macarena. Porque me dijo diez mil veces que Jimmy no era para mí y yo yo no quise escuchar. ¿Por qué me hizo eso? Jimmy te explicó. Él quería ayudarte. ¿Has visto el video? Hay una huachafa con una peluca rubia haciendo de mí. Bueno, tienes que entender cómo son los González. Ellos ven la vida de una manera particular. Maca, yo siempre pensé que él era distinto, pero una vez más me confirma que es igual a toda su familia. Y ya fue, ¿sí? Ya fue. Ya fue al restaurante y ya fue la relación, ya fue todo. Pero tampoco seamos tan drásticos. ¿El tiempo lo arreglará? No creo. No, y menos después de lo que le dije en la calle, Maca. Me excedí. Es que... Es que he estado furiosa. No sé, no, no... No pensé. No pensé. Fue un impulso. No sé de dónde salió y cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. Las cosas ya están hechas. No hay vuelta atrás. Y creo que es lo mejor. Era para siempre Pero la única creyendo lo era yo Te odio, Jimmy González. Te odio, Jimmy González. Te odio, Te odio, Jimmy González. Y ella no es para mí. Nunca lo fue. Nunca es más probable Por eso siempre tuvimos tantos problemas. ¿De verdad lo hiciste para ayudar? ¿O para hundirnos más? Ya no sé qué pensar, Yoli. Siento que no te conozco. La verdad es imposible olvidarte ¿Cómo explicarle al corazón que no puedo vivir sin ti lindos recuerdos cuando cantabas junto a mí y de repente ya no estás aquí? Y aprendí que enamorarse no es tan fácil y aprendí que ya no puedo estar sin ti Te quiero y no... Te quiero y names